Mi nombre es Hernán, tengo 20 años, vivo en La Habana, Cuba y esta es la historia del surf trip más increíble que he hecho en toda mi vida. Un viaje lleno de aventuras, de historia, de naturaleza y sobre todo mucho surf. En la ciudad, un impulso nuevo, algo diferente, que entienda la gente, algo que haga que te conecte. Para que un trip sea realmente increíble, lo primero que hay que tener es un buen objetivo para viajar. En nuestro caso, buscamos la ola no surfeada de Cuba, a 1.600 kilómetros de La Habana, en la primera vía fundada en toda América, Baracoa. En este nuevo bojeo para redescubrir Cuba solo falta un buen partner de viaje, y quién mejor que es uno de los mejores. Mi Habana, sensación que me recorre, hoy danzo en ti, escucha. Del mar y del smog tu fragancia, luces a pesar de tu vejez, su realismo estático de ayer. Todos somos familia. Y ahora tú también eres de la familia. Gracias. 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 Gracias.